¿Tú crees, amantita? Es que no sé si me atreva. Mira, hija, solo visualiza. Tienes que modernizar que es que vuelva la pasión. Ok, déjame imaginarlo. ¡Au! ¡Laurita! ¡Así no! ¡Así no! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Au! Ok, Samantha, ya entendí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nesta te ofrece la oportunidad de modernizarte y disfrutar un estilo de vida saludable en la mejor zona de Jesús María. Visita nuestra caseta de ventas y departamento piloto en Avenida Salaberry 475 frente a Campo de Marte. Nesta cuenta con departamentos modernos y con todos los beneficios que mejorarán tu calidad de vida. Patios y terrazas panorámicas. Quimnasios y piscinas. Área para parrillas. Sala de reuniones. Y más. Todo listo para compartir con tu familia y amigos. Llámenos al 748-4848 para agendar una cita o ingresa a nuestra página web www.nesta.com.pe Nesta es un proyecto de Cosapi Mobiliaria y Grupo Lab. Sala de reunión. Sala de reuniones. Bien. MiML deb es comer печ Jaime. Florín porque no sabía va. Siglo adding a nuestransura. Esc 295-